¿Qué onda gente? ¿Qué tal están? Bueno, pero tú qué un chingado eres, güey. Pues ya sé que nadie me conoce, pero no es que me estoy presentando. I'm sorry. Mi nombre es Cristian, sean bienvenidos a mi canal. Aquí lo puedo dar con un gameplay que es de una partida desigualada que he estado jugando ahorita en la tarde, ¿verdad? Con la partida que subí a Gran Maestro 2, que ya estaba como dos semanas ya prácticamente en Gran Maestro 1, que es dificilísimo. En Gran Maestro ya las cosas se ponen demasiadas, complicadas. Y mira esta partida con la que logré subir un escalón más. La meta mía es llegar a Legendario, y lo voy a lograr. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! Voy a estar subiendo los vídeos y todo. Espero que te guste. Dale like, pulgar arriba. Gracias, gracias por tu atención. Y aquí te dejo un gameplay. Duelos por equipos Stanford. Una victoria en más. Solo ocupo una victoria en más y estoy en Gran Maestro 2. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Hay uno abajo! ¡Sí! Ven, 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 ven que te van a matar de un misil. ¡Vamos, vamos! ¡Acércate viejo, acércate! ¡Es! ¡Acércate viejo, acércate! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué haces aquí? No te esperaba aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que mantener la zona. Pueden salir por la izquierda, así que hay que tener... Vigilador. Todo está bien. ¡Vamos! No hay nadie. O estoy matando a él mismo. O es que todos andan con él aquí. Hay una abajo. Matame, compañero. ¿No? ¿Dónde estás? ¡Oh! I'm really sorry. Bueno, bro. Ah, bueno. No, no me piqué. ¡Ah! ¿Cómo irás a la izquierda? Hay uno. Bueno. Recargando. Vamos. ¡Ten! Para tu respawn. ¡No! ¡No! Bueno, ¿y qué te estás costando a tener sueño o qué? Oye, hay uno. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si me disparas con ese misil. Bueno, vale más que no lo hiciste. ¿Qué? ¡No! ¡Dwony! ¿Cuántos de los duendes hay? ¿Tengo el arco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Buen tiro! No hay nadie por aquí. ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Te espero, bro! ¡No te preocupes! ¡Buenísima! Esta partida está ganada. Faltan cinco. ¡Vamos! ¡Salgan, salgan! ¿Por qué no salen nunca cuando tiene el arco uno? ¡Salgan! ¡Hay un! ¡Uno más! ¡Vamos, mío, mío, mío! ¡No, no! ¡Ah! ¡Era mío! ¡Uh! ¡Guk! ¡Chau! ¡Ya soy Master 2! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video!